Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a mi canal. Mi nombre es Silvia y subo regularmente vídeos sobre minimalismo, desarrollo personal y ahora recientemente también vídeos sobre la reforma de mi casa rural. Así que si te apetece te animo a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Antes de empezar con estos 10 hábitos que os voy a decir, quería aprovechar para deciros que este vídeo está patrocinado por Cambly y estoy súper feliz y agradecida de que ellos puedan patrocinarme este vídeo. He estado pensando en función de mi experiencia de años anteriores, qué cosas son las que me suelen funcionar muchísimo mejor y cuáles son esas cosas que me gusta hacer antes de que finalice el año para que de alguna manera me sienta mejor. Y esto es una filosofía de vida muy minimalista, hacer aquello o tener aquello que de verdad nos aporta, nos es de utilidad o nos hace feliz y empezar a desprendernos de todo aquello que no nos sirve para absolutamente nada. Primero que te diría es que hagas una limpieza general y a fondo de toda tu casa. El año pasado sobre estas épocas subí un vídeo que os lo voy a dejar por aquí por si os interesa de limpieza de final de año que también es llamada una limpieza o shouji. Esta tradición viene del Japón y es una manera de renovar por completo la energía de nuestra casa para así empezar el año con la casa limpia, con la energía renovada y de esta manera va a ser muchísimo más fácil que entren cosas nuevas a nuestra vida. Este tipo de limpieza se suele practicar a finales de diciembre, el 28 de diciembre, una cosa así, pero yo os recomiendo que seáis totalmente flexibles porque a lo mejor ese día en concreto no tenéis tiempo para poneros a limpiar. ¿Qué cosas son las que limpio para que os hagáis una idea? Pues sobre todo de los armarios, de los armarios de cocina y de los armarios del cuarto de baño. Para hacer estas limpiezas os recomiendo que una limpieza a fondo no es limpiar la superficie sino que es sacar todo lo que tenemos en esos armarios, hacer una revisión de si hay cosas que están ya caducadas, obsoletas, rotas, que no usáis para desprenderos de ellas y volver a recolocarlo todo una vez hayáis limpiado los armarios por dentro con aquello que sí que queráis. Yo os animo a que hagáis una limpieza pues de vuestros cajones de escritorio, papeleos y demás y que eliminéis todas esas facturas o papeles que ya no os sirven para nada. Hábito número 2. Este es más divertido y es que os recomiendo que os toméis un día totalmente libre antes de que acabe el año. Un día en el que no hagáis planes con nada ni con nadie, fijaros una fecha, tener claro qué día va a ser, qué día es ese que no tenéis ninguna responsabilidad, ningún compromiso y dedicad un día a vosotros mismos, es decir, a hacer aquello que os dé la gana. Cada uno aquí que coja lo que sepa que le sienta bien. Este día libre puede ser muy útil para reflexionar cómo ha ido el año, cómo os habéis sentido y empezar a proyectar cómo os queréis sentir de cara al año que viene. Estos parones, estos días libres, entre comillas, vienen muy bien para bajar un poquito del piloto automático en el que solemos estar todos metidos y parar, parar para reflexionar y ver cómo nos sentimos y qué es lo que queremos proyectar de cara al año que viene. El hábito número 3 tiene mucho que ver con este anterior que he dicho y lo podéis aplicar ese día, por ejemplo, y es que escribas cómo te quieres sentir. Muchas veces me preguntáis sobre las páginas matutinas, qué es lo que escribo y esto puede ser muy libre. Podemos escribir desde cómo nos hemos sentido, qué hemos soñado, cosas que queremos conseguir, objetivos o lo que nos venga en gana. Incluso muchas veces escribir cosas negativas, la rabia que sentimos hacia algo, hacia alguien, aspectos de nosotros que no nos gustan, para de alguna manera sacar y vaciar de nuestro de nuestra mente, de nuestra alma, todo aquello. Porque muchas veces cuando lo vemos plasmado en un papel nos ayuda a entender las cosas mejor y a coger un poquito de perspectiva. Pero lo que yo os animo en este punto es que escribáis exactamente cómo os queréis sentir el año nuevo que entra. Más que qué cosas queréis tener, qué objetivos laborales queréis lograr. Más que todo eso a nivel de tener, algo de sentir. Escribe cómo te quieres sentir porque si tú tienes claro cómo quieres sentirte te dará pistas para ver hacia qué dirección que tienes que ir, qué cosas tienes que hacer para sentirte como te quieres sentir. El cuarto punto este me encanta y es que empieces a hacer algo que estabas hasta ahora posponiendo. Aquí sois muchos, muchísimas personas en el canal las que me preguntáis por mis clases de inglés, que queréis aprender inglés. Y este tema, el tema de los idiomas, es algo que solemos ir dejando. Vamos diciendo, ya lo haré, ya lo haré, ya me apuntaré a clases de inglés. Pero es una cosa que hasta que no te pones, te apuntas y empiezas, es algo que es muy fácil ir posponiendo. Yo era un tema que tenía muy enquistado, que siempre estaba quejándome de que no hablaba inglés, de que mi nivel de inglés era muy bajo y me quejaba, me quejaba, ponía muchísimas excusas y nunca me ponía a ello. Hasta que dije hasta aquí, basta de quejarme y me pongo, aunque sea media hora a la semana, una hora a la semana, pero quiero dejar de quejarme y empezar a tomar acción en este tema. Y ya os he hablado de cuál es mi método para aprender inglés, que es Cambly, a los cuales les estoy muy agradecida porque me están patrocinando este vídeo. Ya sabéis que os he hablado de ellos en vídeos anteriores y es que os lo recomiendo al cien por cien, igual que os lo recomendaría a Cambly, a mis familiares, a mis amigos. Cambly es una página web en la cual podéis hacer clases de inglés totalmente online y además tenéis sin fin de profesores adaptados a vuestras posibilidades, a vuestras características, a vuestro nivel de inglés, el tipo de acento que queréis aprender. A ver, tantísimos profesores tenéis pues un montón de horarios, o sea que Cambly se adapta muchísimo a tus necesidades reales a la hora de aprender inglés. Podéis cambiar de profesor siempre que queráis. Yo he ido probando diferentes profesores y la verdad es que estoy encantada porque a día de hoy todos los profes con los que he hecho las clases de inglés son súper simpáticos, muy amables, se adaptan muchísimo. Ana, and you must be Silvia, right? Ok, nice to meet you. Where are you from? My name is Silvia, I'm from Barcelona, Spain. Alright, so in this first question, can you read the first question also? Yes, what is an activity you like doing outside of work? I really like... Y como os recomiendo Cambly para que aprendáis inglés, os vengo a traer una oportunidad que no podéis dejar escapar y es una clase totalmente gratis utilizando mi código SilviaHora que os voy a dejar por aquí. Os voy a dejar abajo en la cajita de información el enlace para que os podáis aprovechar de mi código promocional y podáis hacer esta clase gratuita y la probéis. Así que si teníais pensado empezar a estudiar inglés o renovar vuestro nivel de inglés y estoy segura que os va a gustar muchísimo esta metodología tanto como me está gustando a mí. El quinto punto que os voy a recomendar es hacer un plan financiero de cara al año que viene. Este punto es súper importante si queréis alcanzar vuestra libertad financiera o os queréis sentir un poquito mejor con el tema de la economía. Hacer un balance de cuáles son las ganancias, cuáles son los gastos y empezar a valorar en qué podemos reducir gastos, cuáles son las prioridades y valorar si de algún sitio estamos pagando pues más de lo que en realidad podemos permitirnos. Como mínimo tener conocimiento de cuál es nuestra situación y una vez tenemos ese conocimiento de cómo están nuestras cuentas empezar a marcarnos unos pequeños objetivos, objetivos de ahorro. Si no podemos optar a ganar más dinero siempre podemos optar a gastar algo menos y todo esto es muy personal de cada uno de vosotros. Así que algo común que podemos hacer todos por igual es tener conocimiento de cómo está nuestra situación financiera y mirar de qué manera podemos reducir gastos. Y el punto número 6 es hacer una depuración general de nuestro cuerpo. Al igual que en el punto número 1 os he recomendado hacer una limpieza general de toda la casa también sería adecuado hacer una limpieza de nuestro cuerpo, empezarlo a depurar. Acabamos el año con las navidades en las cuales solemos hacer comidas pues un poquito más copiosas y aparte de que tenemos que intentar ser un poquito más consciente con el consumo que hacemos de los alimentos aunque sean festivos no nos tenemos por qué atiborrar a cosas y castigar a nuestro cuerpo de esta manera pero paralelamente a todo esto sí que puede ser un mes ideal para ir depurando nuestro cuerpo y simplemente con hábitos tan sencillos como empezar el día bebiendo un gran vaso de agua, añadir un poquito de limón al agua que esto ayuda a eliminar muchísimas toxinas de nuestro cuerpo, incorporar más frutas y verduras en nuestro día a día que también ayudan a depurar nuestro organismo. Son pequeños hábitos muy sencillos que si no solemos hacer sería ideal que durante este mes, bueno durante todo el año, pero vamos a intentar acabar el año con el cuerpo más depurado para sentirnos un poquito más ligeros y más renovados no sólo por fuera sino también por dentro. El séptimo punto sería depurar nuestra casa, paralelamente a la limpieza que he mencionado en el punto 1 que es más de ponernos a limpiar, a fregar con agua y algún tipo de producto las estancias de la casa, este punto me refiero a depurar, quiero decir sacar todo eso de nuestra casa, que no le demos ningún tipo de uso, que lo tengamos roto, caducado, que no lo utilicemos, empezar a sacar todas esas cosas que no nos aportan nada, que las tenemos ahí muertas de risa y valorar pues si las podemos regalar a alguien, si las podemos donar, si están ya en muy mal estado pues reciclarlas en el contenedor que corresponda, pero que en nuestra casa no haya ningún tipo de objeto que esté guardando polvo porque no tiene ningún tipo de sentido y si sacamos de nuestra casa todo aquello que no utilizamos será mucho más fácil que entren cosas nuevas que sí que no sean de utilidad o simplemente ayudar a que no haya tanto ruido visual en nuestra casa. El punto número 8 tiene que ver con las finanzas y es que ahora en diciembre no gastemos el dinero que no tenemos. Es un punto muy básico pero no hay que caer en la trampa. Estamos en unas semanas de consumismo exagerado, es campaña de navidad, de reyes y demás, entonces es normal que nos estén bombardeando muchísimo con comprar mogollón de regalos para los demás y es fácil entrar en el trapo de querer consumir, de querer gastar, de querer tener muchísimas cosas y a veces medimos el amor que tenemos por los demás en función de los regalos que les hacemos y aquí hay que intentar ser un poquito más conscientes, no gastarnos el dinero que no tenemos, llegar hasta donde podamos llegar y sobre todo marcarnos un presupuesto en base a nuestra economía para hacer los regalos de navidad. Hay muchas maneras de hacer regalos, de hacer felices a las personas que tenemos alrededor sin necesidad de entrar en este consumismo excesivo que tenemos. Muchas veces regalando algo que hayamos hecho con nuestras propias manos, regalando tiempo, algo que se pueda compartir, comer o hacer, entre todo regalar una experiencia puede ser muchísimo más placentero que regalar un objeto que nos puede costar una pasta y luego queda allí en un rincón muerto de risa. Eso por un lado y por otro sobre todo no gastarnos en cosas de las cuales no nos podemos permitir y empezar enero hasta aquí ahogados y ya súper agobiados por el tema económico. El punto número 9 es agradecer, pararte a agradecer todo lo que sí que tienes. Hay muchísimas cosas que pasamos por alto, que las damos por hecho, pero que tenemos que acostumbrarnos a estar agradecidos. Agradecer que hoy has tenido agua caliente para ducharte, agradecer que hoy has podido comer, agradecer que has podido dormir en un colchón, que tienes electricidad en tu casa, agradecer que hoy ha salido el sol y has podido disfrutar de un día de sol, agradecer la ropa que tienes, con la que te vistes, la familia o las personas que tienes a tu lado, agradecer que tienes las habilidades suficientes como para salir adelante por tus propios medios. Hay tantas cosas que podemos agradecer, que damos por hecho cada día y no las tendríamos que dar por hecho. Empezar a agradecer, a empezar a practicar la gratitud nos puede hacer realmente felices y quitarnos un poco de esa vorágine consumista y de frustración que nos hacen sentir. Y el punto número 10 es que acabes el año feliz y empieces el año feliz. ¿Y qué quiero decir con esto? Me refiero a que acabes el año haciendo algo que tú desees hacer y lo empieces haciendo algo que desees hacer. No hagas nada por compromiso, no hagas nada que creas que es lo correcto, que es lo que tienes que hacer y empieza a hacer aquello que a ti de verdad te mueve. Pero tú busca que es aquello que a ti te llena, a ti te hace feliz y acaba el año regalándote una tarde, una noche, rodeado de personas a las cuales quieras, haciendo aquello que quieras, comiendo aquello que a ti te apetezca y te haga bien y empieza el año también así, de una manera feliz. Que el primer día del año, la primera mañana del año, hagas aquello que te llena, que te aporta, independientemente que a tu alrededor no le guste. Si te gusta a ti, tú hazlo. Solo tienes una vida, solo tienes ese primer día del año, así que aprovéchalo. Pues hasta aquí esos 10 hábitos que hacer antes de acabar el año. Espero que os hayan gustado. Comentarme cuál tenéis muy claro que sí que vais a hacer o añadir alguno que creáis que queréis hacer antes de que acabe el año. Estaré encantada de leerlo. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis regalarme un like si no estáis suscritos. Por favor, suscribiros, que cada vez somos más. Y estoy súper contenta de ello y os agradezco muchísimo a todos y cada uno de vosotros el apoyo que me estáis brindando. Ahora solo me queda despedirme, deciros que nos vemos en el siguiente vídeo y que no me faltéis. Adiós.